María Cristina Mejía Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Que si yo moría primero él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero le sacaba un son Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Ahora prefiero de esa condición que él me hiciera el retrato y no sacarle el son Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Famosas fueron sus parrandas que a ningún amigo dejaba dormir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Después las piernas se me sentaba Me daba un abrazo y se ponía a reír Cuando estaba borracho siempre me insultaba Con frases de cariño que él sabía decir Cuando estaba borracho siempre me insultaba con frases de cariño que él sabía decir La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber La cosa comenzó muy niño, Jaime Molina me enseñó a beber Donde quiera que estaba él estaba conmigo, donde quiera que estaba yo estaba con él Ahora me duele que él se haya ido, yo quedé sin Jaime Y él sin Rafael Ahora me duele que él se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Donde quiera que estaba, él estaba conmigo Donde quiera que estaba, yo estaba con él Donde quiera que estaba, él estaba conmigo Donde quiera que estaba, yo estaba con él Donde quiera que estaba, yo estaba con él